Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistante rd.com Síguenos en las redes sociales como alistante rd.com Mi cuenta personal Giselle Gisela No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos Horror se vivieron en Villa Agrícolas luego de que un hombre presuntamente habría violado y matado a su hijastra de 11 años En un hecho ocurrido en el Distrito Nacional la tarde de este domingo 16 de julio El individuo fue identificado como Santos Loras Valdés Quien supuestamente abusó sexualmente de la adolescente y luego le quitó la vida Tras cometer los hechos, Lora intentó quitarse la vida lanzándose de un puente Pero fue rescatado y entregado a las autoridades minutos antes que los moradores del lugar trataron de lincharlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!